Bueno, vamos a retomar porque me fui por las ramas. Primer característica era la directriz vertical. Segundo, la iglesia gótica es un fenómeno urbano. Tercero, el doble campanario. Otra característica frecuente que predomina. ¿Por qué doble campanario? Me han preguntado. Bueno, yo hice una explicación poco profesional. Me imaginé que en una ciudad que hay más ruido, con un campanario no basta. Entonces como que pongo dos parlantes arriba de un trípode. Ya un solo parlante no es suficiente. Dos parlantes, dos campanarios. Y hay otra cuestión desde el punto de vista de la ingeniería civil, que dicen que también el doble campanario es como si yo pongo dos forzudos para soportar el empuje del edificio. Como que estoy poniendo en forma disimulada dos pilares, dos contrafuertes para sostener el empuje de la estructura. El doble campanario. Pero lo cierto, una característica de la arquitectura gótica por lo general es el doble campanario. Y fíjense que hay distintas etapas del gótico. No se asusten que no les voy a tomar en un examen, pero hay un gótico temprano donde los campanarios terminan en forma aterrazada o cuadrada. Después va a haber una etapa del gótico que le llaman clásico para confundir más, que terminan en forma de agujas. Después van a haber un gótico flamígero que son todas agujas. Pero no nos vamos a meter en esa cuestión. Sí, doble campanario. Fíjense, esto se llama tornavoz, estas persianas invertidas, que es para que el sonido de las campanas vaya hacia abajo. Estas persianas, que las vas a ver en muchas iglesias, siempre me preguntan. Tornavoz. Bueno, doble campanario. Es cierto que hay iglesias con un campanario único que son góticas. Por lo general son neogóticas. Ejemplo, que han hecho un trabajo práctico la Catedral de San Isidro. Tiene un solo campanario central, es neogótica. En Inglaterra también van a encontrar muchas iglesias neogóticas que tienen un campanario estilo gótico central. O la Catedral de Ulm, que les mostré, la más alta del mundo, es así. Bueno, entonces, doble campanario, tercer característica. Gracias por ver el video.